Manejo de la información Lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para modelar diversas situaciones o fenómenos Se desea hacer un corral rectangular con 30 metros de tela de alambre Si en uno de los lados se usará la pared del granero, calcula las dimensiones del corral para tener el área máxima La representación de la situación es la siguiente A un lado le llamaremos X, al otro lado como es igual también será X Si la tela de alambre mide 30 metros y hemos quitado dos pedazos que tienen un tamaño X Entonces el segmento que falta será 30 menos 2X El área de un rectángulo es base por altura, la base es 30 menos 2X y la altura es X Por lo tanto el área es 30 menos 2X por X Multiplicando nos queda que el área es igual a 30X menos 2X cuadrada Con esta función hacemos una tabulación que nos queda de la siguiente forma Los puntos los ponemos en una gráfica y nos queda así Ahora analizando los puntos de la gráfica Sabemos que el eje de la Y representa el área Y el eje de la X representa el ancho del corral El punto más alto de nuestra gráfica va a ser donde se encuentra el área máxima Y el punto máximo o el punto más alto es este Si bajamos podemos saber de qué tamaño tiene que ser el ancho del corral Para obtener el área máxima Aquí podemos observar que se encuentra entre 7.5 Viendo nuestra tabla Cuando el ancho del corral es de 7.5 metros El área es de 112.5 metros cuadrados Con estos datos podemos ya conocer las dimensiones del granero Ya conocemos el valor de X El ancho va a ser de 7.5 metros Y en el largo sustituimos 30 menos 2 por 7.5 30 menos 2 por 7.5 nos da 15 Por lo tanto el largo del granero es de 15 metros Entonces la respuesta al problema es Que el ancho tiene que ser de 7.5 metros Y el largo de 15 metros